En los últimos 4.000 años, millones de personas en todo el mundo han buscado este misterioso manjar con fines rituales, medicinales, amorosos y por puro placer. Cada vez que alguien retira un envoltorio o abre una caja, se entrega las maravillas que esconde este delicioso manjar, con una historia de largos viajes, lugares exóticos y un árbol tropical. Me refiero a ese placer que nos endulza la vida en todo el mundo. El chocolate. Planeta gastronómico. La historia del chocolate. El idilio del ser humano con el chocolate comenzó hace al menos 4.000 años en Mesoamérica, que en la actualidad comprende el sur de México y América Central. Los pueblos que vivían en los bosques tropicales descubrieron una planta llamada Theobroma cacao, a la que el naturalista sueco Linneo llamaba alimento de los dioses. Los olmecas empezaron a consumirlo y se desencadenó un fenómeno que ha perdurado en el tiempo. Soy Judith Jones y con algunos amigos repartidos por el mundo vamos a hacer un viaje para descubrir qué se esconde detrás del chocolate. Sobuy Palmer visita una plantación de cacao en Santa Lucía. En México, Tyler Florence descubre los placeres de un gran chocolate. Y Megan McCormick está en Barcelona, donde el chocolate es un producto de lo más solicitado. En la región argentina de la Patagonia, Sey Hardin encuentra influencias suizas en el chocolate. Y por último, Ian Wright descubre el legado del chocolate Hershey en Cuba. Venga. Madura un poco. Los seres humanos han recurrido al chocolate para curar enfermedades, apaciguar a los dioses y demostrar amor. De hecho, su fabricación se ha convertido en una industria de tales dimensiones que entre 40 y 50 millones de personas tienen en el cacao su medio de vida. El consumo de chocolate bate récords. Y año tras año, la demanda mundial supera con creces la producción. En la campaña de 2010-2011, se cultivaron en el mundo unos 4.300.000 toneladas de cacao. La mayor parte en una franja muy estrecha, que se extiende 10 grados al norte y 10 al sur del Ecuador. Y es porque el árbol del cacao crece mejor en climas tropicales, con una estación seca corta y lluvias regulares. Los mayores productores de cacao del mundo son Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador, Togo, Perú y la República Dominicana. Pero más de dos tercios de la producción mundial de cacao procede de dos países de África Occidental, Costa de Marfil y Ghana. Desde hace 250 años, los Reales Jardines Botánicos de Londres han hecho innumerables y valiosas aportaciones para conocer las plantas y los hongos, y sus múltiples beneficios para la humanidad. La especialista en horticultura, Lara Giewitt, me va a contar más cosas sobre el descubrimiento del árbol del cacao. Estamos en el invernadero Princesa de Gales, en Kew. Es un invernadero moderno, inaugurado en la década de los 80, y lo que tiene de particular es su gran diversidad. Está dividido en zonas, y así podemos cultivar multitud de plantas originarias de muchos climas diferentes. Es increíble. Este es el árbol del cacao. ¡Fantástico! Su nombre es Teobroma cacao, que significa alimento de los dioses. Proviene de América del Sur y México. Es un árbol de sotobosque, pero hay un montón de cosas que quiero enseñaros sobre él. Las hojas nuevas tienen un color rojizo. Serían un suculento objetivo para un depredador, pero su color les hace creer que es una hoja muerta. Es una especie de mecanismo de camuflaje de la planta, para que no la devoren. Se pone verde más adelante y se vuelve más dura y gruesa. Mira, Judith, aquí vemos una vaina o valla de cacao sin madurar. Eso es una vaina de cacao. Detrás de mí hay una a punto de madurar, y justo al lado puedes ver las florecillas. Siempre brotan en las ramas maduras del árbol. Son diminutas, y es increíble que de algo tan pequeño pueda salir un fruto tan enorme. Es cierto, ¿cómo es posible? Todo el mundo piensa que las mosquitas no tienen importancia, pero esos insectos polinizan estas flores. ¿De verdad? Gracias a ellas, la semilla es fecundada y obtenemos esta vaina. ¡Fantástico! En la naturaleza, solo el 5% de las flores, aproximadamente, recibe polen suficiente de las mosquitas para poder desarrollar el fruto. Cuando las vallas están maduras, se recogen. Zoe Palmer está en la plantación de cacao fondue en la caribeña isla de Santa Lucía, para ver cómo se preparan las semillas de cacao para su exportación. Estoy con los actuales propietarios del complejo fondue, Caroline Lamontagne y su esposo Lytten. Esta es nuestra valla de cacao. Lo que hacemos es cortar la valla del árbol. La partimos con el machete y la abrimos. Estas son las habas de cacao, las semillas de la planta. Adelante, tócalas. Coge una y pruébala. Son muy viscosas. Lo sé. Está muy dulce. Son nuestros lacasitos. Sabe muy bien. Sí, así es como sale el cacao de la vaina. Muy rico. Después se extiende en bandejas para secar. Voy a mostrarte el proceso de secar. Vale. Aquí es donde se ponen las semillas de cacao después de partir las vainas. Se extienden bien para dejarlas secar. Deben estar bien secas antes del pulido. Si abres una, verás que está seca. Pruébala. Tiene exactamente el sabor del chocolate. Pero sin azúcares añadidos. Sí. Sabe a chocolate y no está dulce. Maravilloso. Estas semillas son de una de las mejores variedades del mundo, ¿no? Sí, es cierto. Y solo hay seis en el país de esta misma variedad. Así que hay mucha demanda. ¿Influye el volcán en vuestra decisión de cultivar aquí? Sí. Si el terreno es tan fértil, es por la tierra volcánica. Nosotros cultivamos una variedad de cacao que necesita suelo fértil, la luz del sol y también mucha sombra. Está puliendo el cacao. Antes de enviarlo a su destino, debemos pulirlo para eliminar todas las impurezas. Lo que hace es restregar las habas contra las paredes de este recipiente. Después ya podemos enviarlo a Estados Unidos. Hay que tener los pies fuertes. Sí, ya veo. Parece que está bailando. Sí, es como bailar. No es un proceso muy largo, pero requiere un trabajo intensivo. Tal vez el chocolate fuera el alimento de los dioses. Pero durante la mayor parte de sus 4.000 años de historia, se consumió como bebida amarga y no como un exquisito dulce. Me he citado con Sarah Jane Steins, a la que se considera una de las grandes maestras chocolateras del Reino Unido. Sarah, cuéntame cómo el chocolate llegó a ser lo que es hoy. Pues mira, todo empezó aquí, con esta bebida de cacao. Seguramente no era igual porque se tomaba fría y probablemente sería muy amarga y granulosa, ya que se molía dentro de las propias vainas. Pensamos que el chocolate se descubrió en tiempos de los Olmecas, en torno al 1500 a.C. Los arqueólogos han encontrado cacao en las tumbas de los sacerdotes olmecas, que les serviría de sustento durante su largo viaje a la otra vida. O tal vez llevaban consigo el cacao como un regalo, una ofrenda a los dioses, para asegurarse una vida feliz en el más allá. Después, en el año 1000 a.C. y hasta el 600 d.C., los mayas siguieron utilizándolo. Los mayas vivían en el sur de México y en algunas partes de Guatemala. Tanto los mexicanos como los guatemaltecos insisten en que ellos fueron los descubridores del cacao. Lo usaban en infinidad de ritos religiosos. Lo sabemos porque hemos encontrado multitud de símbolos relacionados con el cacao en las tumbas. Y luego estaban los toltecas, alrededor del año 900 d.C. Una leyenda tolteca dice que el dios Kepsalcoatl, que era la serpiente alada, descendió a la tierra sobre el haz de luz de la estrella del alba y trajo la semilla del cacao. La sembró y se la entregó al pueblo que creó esta bebida tan maravillosa. Esa era la historia hasta la época de los aztecas, en la que el cacao pasó a ser moneda de cambio. De hecho, tenía muchísimo valor. Con 100 vainas, comprabas un esclavo, con 6 un conejo, por ejemplo. De hecho, era tan valioso que se hacían muchas falsificaciones a base de arcilla, tierra y cualquier otra cosa que se les ocurriera a los aztecas. Su nombre era Jokoatel. ¿Jokoatel? En lengua azteca, Jokoatel significa agua amarga, porque era eso, una bebida amarga y pastosa. Aunque en sus orígenes fuera una bebida amarga, en la actualidad, los cocineros recurren a esta prodigiosa semilla para preparar todo tipo de recetas, como descubre Tyler Florence en la ciudad mexicana de Oaxaca. En esta ciudad están especializados en un ingrediente que el mundo debe a México. Ya se habrán imaginado a qué me refiero, al chocolate. Y aquí, en Oaxaca, se consumen dos kilos y medio por habitante y año. Si tienen adicción al chocolate, les advierto que sufrirán viendo estas imágenes. Está conmigo Salvador, que es el propietario de la chocolatería mayordomo aquí en Oaxaca. Y justo me estaba explicando que, para hacer chocolate, hay que secar, tostar y moler las habas de cacao. Sí, esto tiene una pinta maravillosa. Es el aroma a chocolate más embriagador que he olido en toda mi vida. Miren a este hombre, qué sonrisa, está encantado de estar aquí. Salvador me enseña cómo se fabrica el mejor chocolate mexicano. Primero se mezclan los granos de cacao con canela y almendras y se tritura todo hasta formar una pasta. Cuando tiene cierta consistencia, se le añade el azúcar. En su tienda, los clientes pueden elegir la proporción que desean de cada ingrediente y personalizar su chocolate. En el centro de la ciudad de Oaxaca, he encontrado infinidad de chocolaterías. Bueno, este es el aspecto que tiene el chocolate cuando sale de la máquina. Está muy caliente y pegajoso. El recipiente aún desprende calor. ¡Qué buena pinta! ¡Pruébalo! Cojo una cucharada. Espero que no le importe a Salvador. ¡Qué locura! No es tan suave como el europeo, pero está mucho mejor, porque en la boca se mezcla su sabor con el de la canela y las almendras. Está buenísimo, amigo. No volveré a ver el chocolate con los mismos ojos. De Oaxaca al bullicio de Londres, voy a visitar a otro fabricante de chocolate a quien apasiona transformar sus propias semillas de cacao. Los hermanos Rick y Michael Must son los dueños y fundadores de este negocio que se remonta al año 2007 en Nueva York. Estos maestros chocolateros presentan sus chocolates con una obsesiva atención al detalle, una meticulosa elaboración artesanal y una inspiradora simplicidad. Lani Kingston, gerente de esta sucursal en Londres, me cuenta más cosas de los hermanos Must. Los hermanos Must son una institución en Estados Unidos y ahora estáis en Londres. ¿Puedes contarme algo más sobre su chocolate? Los chocolates de los hermanos Must se encuentran en tiendas especializadas de todo el mundo y figuran en los menús de reputados chefs, como Thomas Keller o Alice Waters. También publicamos un libro premiado en 2013. Fantástico. ¿Y cómo fueron sus orígenes? Rick y Michael Must empezaron a fabricar chocolate en Brooklyn en 2007. Comenzaron a tostar, triturar y a hacer chocolate en su apartamento y a venderlo en mercados rurales y desde entonces no han dejado de crecer. Genial. Hoy vas a enseñarme el proceso que va desde la semilla hasta la tableta, ¿verdad? Claro. Fueron de los primeros en fabricar chocolate en Estados Unidos desde la semilla hasta la tableta. Te lo muestro. Muy bien. Lo primero es tostar el cacao. Nuestras vallas proceden de diversas granjas repartidas por todo el mundo. Desde allí nos envían sacos de cacao de unos 63 kilos. Nosotros los vaciamos en estas cubetas y a continuación clasificamos todas las semillas. Una vez clasificadas, se extienden sin amontonar sobre una bandeja de hornear perforada y se tuestan en el horno unos 17 minutos. Una vez frías, pasan a nuestra máquina trituradora. Y al romperse el haba, quedan dos componentes. El grano en trocitos y la cascarilla. Esos trocitos son los que nos interesan. La cascarilla hay que retirarla. Para hacerlo usamos una aventadora de arroz. Esta máquina deja caer al fondo los trocitos de cacao que son más pesados y aparta la cascarilla más ligera. Cuando el cacao sale de la aventadora, aún quedan trocitos de cascarilla que se retiran a mano. Nuestros maestros chocolateros extienden los trocitos de cacao sobre una superficie y seleccionan los mejores. Vaya, es un proceso laborioso. Sí lo es. ¿Puedo probar? Claro. Gracias. Muy tostadoso y un poco a nueces. Muy rico. Exacto. Ahora tenemos que transformarlo en chocolate. Cuando ha terminado la selección manual y el cacao está perfectamente limpio, lo ponemos en la balanza y lo pesamos. Ahora llevamos la cantidad justa a la sala de molienda. Usamos una muela tradicional de piedra y el cacao se echa bajo la rueda. Se muele alrededor de dos horas y una vez transformado en licor de cacao, que es el chocolate derretido, se añade azúcar de caña. El proceso de molienda continúa unos dos o tres días. Cuando los maestros chocolateros están seguros de que el chocolate está suave y listo para salir, volcamos la máquina y echamos el chocolate en estos moldes. Cada molde contiene unos cuatro kilos y medio de chocolate. Colocamos las tabletas en placas a temperatura ambiente y las envolvemos en papel. Nosotros envejecemos el chocolate. Lo tratamos como cualquier otro producto exquisito, como el queso o el vino, y descubrimos que mejoraba con el tiempo. ¿Entonces mejora con el tiempo? Sin duda. Asombroso. Después de envejecer el chocolate, vuelven a calentarlo, lo vierten en moldes y lo dejan reposar antes de envolverlo. Envolver a mano el chocolate es una tradición en los hermanos Musk y nosotros la respetamos en Londres. ¿Quieres probar nuestro chocolate peruano? Claro, ¿cómo rechazarlo? Muy bueno. Cuesta reconocer en el chocolate de hoy en día, tan cremoso y suave, aquel brebaje amargo, pastoso y picante que tomaba la nobleza acteca. En 1519, cuando los españoles llegaron a México, el emperador acteca Moctezuma ofreció a Hernán Cortés un cuenco humeante de aquella bebida. Tres años después, Cortés y sus hombres llevaron el cacao a España. Sarah Jane Steins nos lo cuenta. Presentaron el cacao a la corte española y al rey. Pero no hay que olvidar que el viaje de México a España era muy largo. Así que el cacao se convirtió en un producto carísimo. En cualquier caso, no gustó mucho. Pero lo consumían, porque creían que el cacao poseía infinidad de propiedades medicinales y terapéuticas, lo cual ahora sabemos que era completamente cierto. Así es, sí. Aunque para la aristocracia española era una especie de confitura. En torno a esa época, muchos monjes, monjas, sacerdotes y órdenes religiosas partieron hacia el Nuevo Mundo con la misión de convertir a los aztecas. Así que se trasladaron a vivir allí y estuvieron conviviendo con ellos varios años. Conocieron sus costumbres y una de ellas, claro, era esta maravillosa y terapéutica bebida de cacao. Cuando regresaron a Europa, trajeron con ellos el chocolate como bebida. El primer cargamento oficial de vainas de cacao llegó a Europa en 1585 y a principios del siglo XVII ya aquí a furor en los palacios, monasterios y mansiones de Europa. La bebida se fue refinando a medida que su consumo se iba extendiendo. Se tomaba caliente, endulzada y mezclada con canela. El chocolate sigue siendo muy apreciado en España y todavía sigue transformándose, como descubre Megan McCormick, que está con el maestro chocolatero Enric Rovira en Barcelona. Hoy voy a probar el chocolate que fabrica un maestro chocolatero muy creativo. No es un chocolate corriente, desde luego. Él es Enric Rovira, el original maestro chocolatero que está detrás de todo esto. Gaudí es su inspiración. ¿Quieres lo mismo? Sí, claro. Vamos a hacer un huevo de chocolate gigante. ¿Sí? ¿Así? Sí. Más, más. Más, más, más. ¿Vale? ¿Vale? Ahora hago así, lo muevo y lo vuelco desde arriba, ¿vale? Vamos allá. Vale, chica. Arriba, arriba. Aquí. Ok, otro. ¿Dónde? Pero esto, ¿de qué va? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es esto? Los hemos sacado a pleno sol. ¿Van a derretirse? Mira, este ya está. Se hace igual, es el mismo chocolate, solo que este se prepara a una temperatura diferente. Está más frío y por eso la textura cambia. Los matices se perciben todavía mejor. ¡Bravísimo! Una pieza maestra. Una obra maestra. Al poco tiempo de que los españoles abrieran su primera planta procesadora de cacao en 1580, la noticia corrió por toda Europa. Voy a visitar a uno de los maestros chocolateros más conocidos de la ciudad de Módica, en Sicilia. Los españoles gobernaron en Sicilia durante casi 600 años y trajeron con ellos su pasión por el chocolate y las técnicas que habían aprendido de los actecas. La familia Bonayuto es desde hace tiempo la estirpe de chocolateros más famosa de Módica. Paolo, para mí esto es el paraíso. ¿Cuánto lleva tu familia haciendo chocolate? Pertenezco a la sexta generación. ¿A qué año se remonta todo esto? Los documentos más antiguos son de 1853. ¿1853? Sí. Hacemos el chocolate de la misma manera y con la misma filosofía, porque el chocolate llegó a Módica como un alimento no solo para gente rica, sino como algo muy popular. Por ejemplo, tenemos recetas de conejo o de liebre al chocolate, que son bastante poco frecuentes. Se usa también en empanadillas. Esto se llama empanatille y el relleno es de ternera con chocolate. Es una combinación muy curiosa. Antiguamente se ponía chocolate en la mezcla como conservante, porque la manteca de cacao no se pone rancia y la carne se conservaba mucho tiempo. Lo hacían por eso. Según la técnica ancestral de los aztecas, hay que trabajar el chocolate justo por encima de la temperatura ambiente. Parece casi líquido, pero en realidad son gránulos muy finos. Para que el chocolate tome la forma del molde, no se calienta, sino que se sacude. Luego se mete en el frigorífico. ¿Cuántos sabores fabricáis? Es 15 sabores diferentes. Cada chocolate tiene una historia y puede surgir de las sensaciones que uno recuerda o de aromas típicos de países. Ese es de guindilla. Este es de guindilla. A mí me gusta mucho el picante. La nota picante llega más tarde. Usamos el picante solo para potenciar los aromas de la semilla de cacao. Me gusta mucho. Mucha gente usa nuestro chocolate para sazonar la carne. Por ejemplo, el chocolate a la sal. Fabricamos unos 80 productos diferentes a lo largo del año. Desde turrones normales a turrones especiales, como por ejemplo con piel de naranja y miel, o con piel de limón y miel. Madre mía, aquí hay todo un surtido. Paolo, voy a seguir probando. Estoy disfrutando mucho con esto. Para saber cómo llegó el chocolate a Reino Unido, he quedado en Londres con el historiador Matthew Green, que hace recorridos turísticos por las chocolaterías de la ciudad de los siglos XVII y XVIII. Estamos en la plaza de St. James. Este es un distrito histórico, porque fue un importante enclave de la clase pudiente del siglo XVII, y todo por una ocurrencia de Henry German, que era un cortesano muy rico. Se preguntó si podría crear un nuevo estilo de vida en las ciudades, si los miembros más ricos de la sociedad vivían todos en la misma zona. Por aquí había varias casas de chocolate, ¿no? Sí, hay tres chocolaterías muy famosas al otro lado de la plaza. Este era el único lugar de Londres donde había chocolaterías o salones de chocolate, en lugar de salones de café. Esta es la casa más antigua de la plaza, data de 1724, y su estilo arquitectónico es completamente nuevo, con una estilizada simetría, grandes ventanas de guillotina, luz a raudales, pórticos. Representaba el nuevo modelo a seguir, una nueva y distinguida forma de vida para la nobleza. Sí. Una de las innovaciones fue el alumbrado de las calles, algo que hoy damos por sentado, pero piensa que durante el invierno la oscuridad era absoluta a las cinco de la tarde. Con el alumbrado, la vida podía seguir. Podía salir, beber o ir a las chocolaterías. Tuvo la misma trascendencia que una revolución política. La pavimentación fue otra de las innovaciones, porque hasta la década de 1670 todo era un barrizal. Si vivías en una casa como esta y querías desplazarte, ahora hay taxis, pero entonces había literas o sillas de mano. ¿Qué eran? Un medio de transporte, una especie de cabina en la que te metías y dos fornidos irlandeses te llevaban en volandas. Ah, ya sé. Como si fueras en una alfombra mágica. Y se hacían con el techo abatible, de manera que si a uno se le antojaba ir a la chocolatería, no tenía por qué salir de casa y poner un pie en la calle si no quería. Venían los porteadores, levantaban el techo, le llevaban a la chocolatería y volvía con energía para hacer lo que quiera que hiciesen aquellos nobles con su tiempo. Increíble. Aquí estamos, en la parte sur de la plaza de St. James, y esto es Palmal. Este edificio que vemos aquí es de estilo victoriano tardío y se construyó donde estaba el árbol del cacao, una de las chocolaterías de mayor fama, incluso mundial, y la primera que abrió en Londres. Todos esos nobles de los que hablamos, con todo su dinero y sus carruajes, acudían en bandada y jugaban partidas de altísimo nivel y con un marcado carácter suicida, porque la mejor forma de demostrar su valía y de afirmar su superioridad era jugarse toda su fortuna. Por tanto, el chocolate se asociaba a cierta decadencia. Además, al estar tan cerca del palacio, el árbol del cacao era conocido, curiosamente, por ser el lugar donde se reunían los conspiradores. Estos nobles conspiradores se sentaban en los rincones y mientras sorbían chocolate, tramaban algún complot contra el rey o pensaban cómo derrocar al gobierno. Por eso, había túneles secretos debajo de la plaza de St. James que conectaban el árbol del cacao con las tabernas y por ahí escapaban si venían a arrestarlos. Muy astutos. Aquí, la epidemia del juego alcanzó proporciones demenciales. Este es el White's Club, el club privado más exclusivo del país, si no del mundo. Tiene una lista de espera de 10 años. Tú no podrías entrar porque eres una mujer. La única que ha entrado es una tal Elizabeth Windsor, la reina de Inglaterra. Todos los primeros ministros, desde Robert Walpole hasta David Cameron, han pertenecido a este club, salvo contadas excepciones. Pero lo que no sabe mucha gente es que fue una chocolatería. La chocolatería White se ganó su triste fama como casa de juego. Aparece en uno de los grabados del artista e ilustrador William Hogarth, en la serie Vida de un libertino. Ahí vemos a un joven libertino arruinado por culpa de las tentaciones. Se ha jugado su fortuna y está ahí sentado, después de haberlo perdido todo y de haber bebido demasiado chocolate, rezando para que se produzca un milagro. Y parece que nadie en la sala se da cuenta, porque todos están completamente distraídos con sus chanchullos. Detrás del mostrador se guardaba un libro de contabilidad que contiene un registro de las apuestas que se hicieron en la chocolatería a lo largo de los años. Empezaron a apostar sobre el precio futuro de las acciones, pero la práctica más habitual era apostar sobre la vida de otras personas y así surgió el sector de los seguros de vida. En el siglo XVIII se contrataba una prima sobre la vida de terceros, nunca sobre la propia, lo cual era peligroso porque si apostabas que alguien iba a morir en dos años, podías envenenarlo o algo así, de modo que también era una práctica corrupta. Estamos en Pickering Place, la plaza pública más pequeña de Londres. Aquí era a donde llegaba el chocolate que se importaba. Nada más ser descubierto por los conquistadores españoles, se usaba más como bebida para los cerdos que para el consumo humano. Odiaban aquel mejunje de los aztecas y era porque lo tomaban a temperatura ambiente, echaban guindilla tostada y a veces incluso sangre humana de los esclavos que iban a ser sacrificados al dios Sol. Así era el auténtico preparado caliente del siglo XVII, exactamente como se hacía cuando llegó a Londres en 1652. Entonces no había mucha costumbre de tomar bebidas calientes. Este es justo el sabor que tenía a finales del siglo XVII. Es muy aromático, casi picante. Muy aromático, sí. No lleva leche ni azúcar, lo cual resulta chocante, pero prueba a ver qué te parece. Amarga, no es a lo que estoy acostumbrada. Es lo que siempre dicen, que es más amargo que el café. Has puesto cara de asco. Es que suelo tomar chocolate caliente con leche y azúcar. Me resulta extraño este sabor. Para comercializar este brebaje, decían que era un afrodisiaco infalible. ¿Qué listos? Exacto. Las ventas se dispararon y todo el mundo lo consumía. Y eso se mantiene. Piensa en el día de San Valentín y en los anuncios de mujeres dándose un baño de espuma mientras comen chocolate. También decían que rejuvenecía y devolvía la belleza. Por tanto, el país se llenó de adictos al chocolate. Todo el que podía lo tomaba. Mejor me lo bebo. El hombre que liberó al chocolate de sus amargos orígenes fue Sir Hans Sloan, que descubrió la bebida en Jamaica en 1668. Coció los granos de cacao en leche con azúcar y así creó la primera bebida de leche chocolatada de la historia, el cacao caliente. Aunque resultaba más agradable, todavía tendrían que pasar 150 años para que se convirtiera en la deliciosa bebida que conocemos hoy. Sara nos lo explica. Debido a sus propiedades medicinales, pasó a ser una sustancia imprescindible en los cajones de los boticarios. Hay que decir que no es coincidencia que muchos boticarios fueran cuaqueros. Con la llegada de la revolución industrial tenemos ejemplos como Cadbury, Fry y Roundtree, que eran verdaderos entendidos en estas bebidas medicinales. No solo el cacao, también el té, el café y otros remedios a base de hierbas. Hasta entonces se consumía como bebida. ¿Cuándo pasó a tomarse en tableta? En la década de 1820, un holandés llamado Van Houten inventó una prensa hidráulica que sometía los granos de cacao a una presión tremenda y extraía la manteca de cacao. Y lo que quedaba era polvo de cacao. Así que una vez molido, se preparaba una bebida suave y apetitosa. Naturalmente, Fry, que tenía su fábrica en Bristol, viajó a Holanda y trajo una de esas máquinas. Pero como vertían la manteca de cacao por los humideros, porque entonces se consideraba material de desecho, tuvieron muchos problemas con las autoridades municipales y les ponían multas sin parar. Un día, el nieto de Fry decidió volver a mezclar parte de la manteca de cacao con el cacao en polvo. Y cuando lo dejó reposar, ¡voila! Consiguió su tableta de cacao. Era la primera vez que se hacía una barra de chocolate como tal. Poco después, Cadbury y Roundtree se subieron al carro y empezaron a mejorar la fórmula, convirtiendo el producto en algo realmente delicioso. Alrededor de 1880, el suizo Nestlé fabricó leche en polvo para añadirla al chocolate. Y así surgió el chocolate con leche. Introducir leche en las tabletas de chocolate tuvo repercusiones de gran alcance en todo el mundo, como descubre Sei Hardin en Bariloche, en la Patagonia. A esta zona suelen llamarla la pequeña Suiza. Aquí encontramos arquitectura alpina, restaurantes de fondue, hasta hay perros San Bernardo con los que hacerte una foto. Cuesta creer que estemos en Sudamérica. Hay una chocolatería en cada esquina, cada una con su propio estilo. Es como si la ciudad estuviera hecha de chocolate. Esta se llama Mamushka. Sei, bienvenido a Mamushka. Gracias, creo que sois los responsables de poner eso al chocolate. Sí, así es. ¿Por qué esta ciudad es sinónimo de chocolate? se debe a los inmigrantes italianos y suizos. Aquí en Bariloche hay una gran tradición chocolatera. ¿Por qué su chocolate es tan bueno? Por la calidad de los ingredientes. Usamos los mejores ingredientes del mundo. Nuestro cacao viene de Colombia, de Ecuador. Quiero que pruebes el timbal de dulce de leche. y es nuestro producto más famoso. Lleva tres capas de chocolate y dulce de leche. ¿Capas de chocolate? O sea, como una lasaña de chocolate. Sí, así es. ¿Te has comido alguno a escondidas hoy en horas de trabajo? Me da que sí. Gracias. Ya veo las capas. Madre mía. La gracia está en ir mordiendo las capas. Está bueno. Fantástico. Voy a comprar algo y me voy pitando de aquí. Muchas gracias. Un par de estos. Uno de esos. Y el que tú prefieras. Algo que sea potente. Entré aquí preguntándome por qué no me canso de este chocolate. Y es que no puedo parar. Volveré más tarde a por más. Pero es de noche. ¿Cuánto llevo dentro? ¿Qué día es? ¿Han pasado dos días? La competición del chocolate por su primacía mundial llegó con la adicción al azúcar. Con un chocolate más apetecible gracias a la leche y al azúcar, la producción de los principales fabricantes de chocolate del mundo cobró impulso de golpe. Había comenzado la revolución industrial del chocolate y su sabor ya no volvería a ser el mismo, como he descubierto al visitar la casa Roundtree en Shambles, Yorkshire. Este es el Kit Kat más grande del mundo fabricado en Roundtree's aquí en York. Había pensado llevármelo escondido en el bolsillo, pero me parece que no cabe. No creo. Yo tampoco. ¿Cuánto pesa? Unos 27 kilos y lleva auténtica galleta, no es falso. Un producto auténtico. Sí. Muy bien, Becky, ¿qué relación hay entre el chocolate y York? Aquí fabricamos más de mil millones de barritas Kit Kat al año en la fábrica de Nestlé. Vaya, no lo sabía. ¿Tomas chocolate a diario? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito. Me gustan mucho varios de los que hace Alan. El de arándanos me encanta. Alan, ¿puedo probar tu chocolate? ¿Está permitido meter el dedo o es anti-higiénico? Te doy una cucharita. Me encanta la cucharita. Voy a probar un poco. Miren esto. Es el paraíso. Gracias. De nada. Me has alegrado el día. Bueno, vamos a conocer esto desde el principio. Ya lo tenemos. Bien. Creo que podemos empezar. Un hombre de mente inquieta no deja de aprender hasta el día de su muerte. Muy bien. Allá vamos. Tras la revolución industrial en el siglo XIX, el chocolate tomó Europa al asalto y en Estados Unidos otro tanto de lo mismo. El nombre de Hershey en cualquier chocolate es garantía de calidad. En Estados Unidos, Milton Hershey, el Henry Ford de los maestros chocolateros, inició la producción masiva de chocolate con leche en su fábrica de Pensilvania. La fábrica poco a poco fue ampliándose y de un pequeño grupo de edificios pasó a tener su tamaño actual. En Estados Unidos, Milton Hershey transformó una exquisitez antes exclusiva de las clases privilegiadas en un placer asequible para el pueblo llano. Esta máquina pone el envoltorio al chocolate y el sello de la marca. A finales de la década de 1920, su fábrica producía 23.000 kilos de cacao al día. Aquí llegan todas perfectamente colocadas. Parecen tener prisa por salir. Su producto más popular eran los besos de Hershey, gotas de chocolate con leche que podían comerse de un bocado. En la década de 1980 se fabricaban 25 millones de besos al día. Cada mañana llegan casi 300.000 litros de cremosa leche fresca dentro de estas grandes cisternas. La moderna fábrica era el centro neurálgico de Villa Hershey, una metrópolis autónoma habitada por los empleados que hasta tenía su propia granja lechera. Cada joven tiene un compañero de juegos bovino. Hershey, que también era cuáquero, aspiraba a crear una empresa modélica y organizó programas sociales y de protección del medio ambiente. Conforme nos vamos acercando, observamos lo diferente que es Hershey de la típica ciudad industrial. Para los residentes de la villa que lleva su nombre, Hershey construyó escuelas, un campo de golf, parques temáticos, un salón de baile, un zoológico y zonas de esparcimiento. Y aquí tienen otra estampa del Hogar Dulce Hogar en Hershey. Pero la fábrica no era del todo autosuficiente. Recibía las vainas de cacao de plantaciones de África Occidental y los trópicos y de allí las enviaba a Villa Hershey en Estados Unidos. Observen con qué rapidez cosen los sacos estas muchachas. El imperio de Hershey era tan grande que hasta adquirió un molino de azúcar en Cuba medio destartalado a causa de la guerra de independencia contra España. El terreno era barato y Cuba necesitaba inversiones. Ian Wright viaja en el histórico ferrocarril de Hershey que conectaba los muelles con su refinería de azúcar. Se parece más a un tranvía que a un tren pero en los años 20 esto era alta tecnología. Es increíble que siga funcionando. Los trenes eléctricos siguen funcionando en la línea férrea de Hershey y son auténticas reliquias. Aún así tiene fama de ser una de las líneas de ferrocarril más fiables de Cuba. Aunque, por lo visto, eso no es decir mucho. Un momentito. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Tengo que mantenerlo sobre los raíles. Mantener el rumbo. Vale. Miren. Y hace... ¿Dónde? Escuchen. Madura un poco. Ian llega al gran molino de azúcar que en otra época abastecía al imperio Hershey. Vaya. No me esperaba esto. Está completamente abandonado. Cuando vino la revolución el molino de Hershey fue nacionalizado como todos los que había en Cuba. el país era el mayor exportador de azúcar del mundo. Miren. Es una de las ruedas gigantescas que usaban para triturar la caña de azúcar y extraer litros y litros de su jugo. Imagínense el jugo cayendo y cayendo sin parar. Pero tras la revolución dos tercios de los molinos de azúcar cubanos fueron clausurados. Y pensar que todavía estaba en funcionamiento hace solo 10 años. Solo 10. Tras la clausura del molino de azúcar de Hershey era de esperar que también se cerrara la línea de ferrocarril. Sin embargo y a pesar de la escasez de mercancías este histórico ferrocarril aún sobrevive. La producción masiva de chocolate que representa el imperio de Hershey bien pudo ser la gran innovación del siglo XX pero nuestra ruta del chocolate no termina aquí. Continúa en el siglo XXI con maestros chocolateros independientes que abren sus propios negocios y venden exclusivos chocolates artesanales. Voy a conocer a una de ellas Chantal Coudy. Chantal eres una de las pioneras de la elaboración de chocolates artesanales en Londres. Así es. ¿Podrías explicarnos qué diferencias hay entre el chocolate blanco negro y con leche? Claro y lo voy a hacer con la ayuda de estas tres tabletas. La primera es de nuestro chocolate puro y su cacao es de un solo punto de origen. Se hace exclusivamente con semillas de cacao de granada donde tenemos una explotación. Es como un vino añejo y procede de una sola cosecha que se realiza en un solo día. Las vainas se dejan fermentar seis días. Después se secan, se muelen y se añade un poco de azúcar. No ponemos nada de vainilla para resaltar el aroma que desprenden los granos. Hay que dejar que se deshaga en la boca para apreciar todo su aroma. Así es como se hace. Dejo que se derrita un poco para detectar los aromas. Está muy bueno. Soy una apasionada del chocolate negro. Muy rico. Se va derritiendo y los aromas ascienden hasta llegar a nuestros centros olfativos en la nariz y entonces percibes los diferentes tipos de fruta, el heno, la madera, las ciruelas, las cerezas, todo tipo de aromas. ¿Qué porcentaje de cacao lleva? Un 66%. ¿Se considera negro si tiene el 66% o más? Los porcentajes no son un indicador de calidad. Cuanto más delicadas son las semillas, más azúcar hay que añadir para que se desprendan sus aromas. Si la cantidad de cacao es excesiva no logra saborearlo. Demasiado amargo. Este es nuestro buque insignia, chocolate con leche a la sal marina. Es uno de nuestros productos estrella. Lleva un 40% de cacao en polvo. El chocolate a la sal se ha puesto muy de moda, ¿no? Así es. La sal potencia el dulzor del chocolate. Cierto. Lleva cacao, leche, un poco de vainilla y manteca de cacao. Excelente. Háblanos del chocolate blanco. El chocolate blanco es el gran misterio en el mundo del chocolate. Hay quien afirma que no es realmente chocolate. Yo no diría tanto. Un buen chocolate blanco debe hacerse con manteca pura de cacao, que es muy cara y, por tanto, es un producto muy valioso. Después añadimos un poco de leche y azúcar. Muy dulce, muy cremoso y noto un ligero aroma de vainilla. Sí, también le echamos cardamomo. Muy rico. Le da el contrapunto al dulzor. Sí, ¿tú con cuál te quedas como artesana del chocolate? Me gustan todos, pero el de cacao puro ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Claro, está buenísimo, pero a mí el que más me ha gustado es el chocolate a la sal marina. Me encanta esa combinación de dulce y salado. Ya sea negro, blanco o con leche, el chocolate puede ser de lo más versátil y desde hace tiempo se utiliza en muchas cocinas del mundo. En algunos países se usa de manera parecida al vino tinto para condimentar la carne. Varios platos de Cataluña llevan chocolate entre sus ingredientes. En Italia condimentan con chocolate el jabalí y la liebre y en México preparan mole, una salsa de chocolate y guindilla que sirve de base a varios platos de carne. El chocolate es algo muy especial en México y una de sus recetas preferidas es el mole, que es chocolate mezclado con frutos secos y especias. Para hacer mole se necesitan varias horas de trabajo y más de 16 ingredientes. Hoy la gente suele comprar la mezcla ya preparada en pasta o en polvo. El mole va muy bien con el pollo y el cerdo y se come casi a diario en todos los hogares así que es una salsa muy tradicional. Otro maestro chocolatero que utiliza chocolate en sus creaciones es William Kerley. Galardonado en cuatro ocasiones por la Academia del Chocolate como el mejor maestro chocolatero británico William ha trabajado con muchos chefs con estrellas Michelin como Pierre Kaufman, Raymond Blanc y Marco Pierre White. Va a preparar para mí una de sus elaboradas creaciones y así podrán hacerse una idea de cómo son las recetas con chocolate en el siglo XXI. Primero voy a preparar una creme brûlée de jazmín. Un poco de nata montada que voy a llevar a ebullición y mientras hierve añado un poquito de este jazmín que me han traído de Japón. Y esto lo vamos a dejar que repose unas dos horas. Mientras vamos a preparar la creme brûlée. Empezamos batiendo varias yemas de huevo y azúcar en polvo y a esto le añadimos la crema de jazmín. Luego colamos la mezcla. ¿El jazmín se retira? Sí, no lo necesitamos. A continuación vertemos en un molde la mezcla para la creme brûlée. Hecho. Gracias. Ahora vamos a meterlo en el horno y lo horneamos a una temperatura no muy alta, 140 grados centígrados. Vale. A continuación William prepara los ingredientes para el bizcocho de chocolate más huevos y azúcar en polvo que bate mientras están al baño María. Lo haces mejor que yo. La práctica. Son muchos años. Será eso. La mezcla se bate durante otros 10 minutos. Luego tamizamos un poco de harina común harina de maíz y cacao en polvo y mezclamos todo. Después calentamos mantequilla y vamos mezclando poco a poco todos los ingredientes. Y todo va ligando, ¿no? Sí, así. Una vez lista extendemos la masa de nuestro bizcocho de chocolate sobre una bandeja de silicona y lo metemos al horno unos 12 minutos a 180 grados. Ahora toca preparar nuestro almíbar de Grand Manier. Abrimos algunas vainas de vainilla de Madagascar, las ponemos en agua con azúcar en polvo y llevamos la mezcla a ebullición. Cuando se ha enfriado le añadimos Grand Manier. A continuación preparamos una mousse de chocolate negro. Montamos un poco de nata. Mezclamos un poco de agua, azúcar y yemas de huevo y fundimos chocolate negro. Removemos bien nuestra mezcla. Esto ya me lo sé, soy una experta. Y le añadimos al chocolate fundido. Este chocolate tiene unos matices afrutados y balsámicos que van bien con estos ingredientes. ¿Lo ven? Ya les dije que era elaborado. Por fin llega el momento de construir nuestra pirámide con todo lo que hemos ido preparando. Primero ponemos nuestra mousse de chocolate y extendemos bien la cremosa mezcla. Luego colocamos la crème brûlée de jazmín y la primera capa de bizcocho de chocolate. Ponemos un chorrito de almíbar de Grand Manier. Algunos gajos de mandarina caramelizados, un poco más de mousse y una capa final de bizcocho de chocolate. ¿Me siguen? Otro chorrito de almíbar y al frigorífico durante cuatro horas. Cuando las pirámides han reposado las cubrimos con un glaseado de chocolate negro y pequeños fragmentos de chocolate con leche y láminas de oro. William, estoy impaciente por probar esta pirámide de chocolate. Son muchos pasos pero por fin está aquí. Está muy bien decorada y voy a probarla ya. Muy rica y cremosa. Una delicia. Los aromas del chocolate y el jazmín combinan realmente bien y la mandarina aporta un toque de acidez y eso te permite disfrutarlo aún más. Es un paraíso del chocolate con todas estas capas. Quiero llevarme una casa. Adelante. En diez años una persona adulta consume aproximadamente su propio peso en chocolate. Todos suspiramos por él. El chocolate suele reservarse para ocasiones especiales y las mujeres en particular lo asocian con el romance y el amor. Su sabor es increíble y cuesta creer que haya alguien a quien no le guste algún tipo de chocolate blanco, negro, con leche, de Cadbury, de Hershey o belga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!